Música Muy buenas tardes, niños y niñas bilbilitanos. Como bien sabréis, por la situación no podemos realizar nuestra cabalgata. Pero no quería pasar por alto el no poder daros un mensaje a los niños y niñas de Calatayuno. Sé de buena tinta que os habéis portado la mayoría muy bien este año. Tendréis vuestros regalos. También os pido un favor. Cuidar de vuestros mayores. Hacer caso a lo que os dicen, como bien habéis hecho durante todo el año. Tanto vosotros como yo queremos volver a encontrarnos el año que viene en la cabalgata. Para ello es necesario que cumplamos con las medidas de seguridad. Aprovecho este mensaje para mandaos mis mejores deseos. Ah, sí que es verdad que dejarme un refrigerio porque esta noche tengo mucho trabajo, niños y niñas. Un saludo y feliz navidad. 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 Gracias.